Por la importancia, por la magnitud de la obra que acá se encaró, te agradezco infinitamente tu compromiso y tu palabra empeñada que fue cumplida con crisis. Es para los judíos muy importante esta obra, esta refacción, porque los judíos para el cementerio ocupan un lugar importante en la vida judía. Por todo eso, te agradecemos infinitamente, como te dije, este momento que para nosotros va a quedar en historia, en un lugar muy sagrado, lleno de gratitud hacia tu gobierno, hacia el gabinete, hacia la gente que trabajó para lograr por todo esto y en gratitud.